El día de hoy, 18 de abril de este 2020, nos encontramos en la capital tlaxcalteca, en el mercado sabatino, en donde las personas se dan cita para comprar los diversos productos de la canasta básica, como lo son legumbres, fruta, carne, en sí comida que durante la semana consumirán en sus casas. Y aunque hay restricción sanitaria debido al COVID-19 a nivel nacional, estatal y municipal, así como las acciones de prevención e higiene por parte del gobierno del estado y del municipio para mitigar la expansión del contagio, la gente sigue ignorando la sana distancia al asistir a este tipo de tianguis con la mínima seguridad, que como puede observar, solo llevan cubrebocas que no cumplen con los lineamientos de salud, como la mascarilla N95 que cumple con los estándares de seguridad. Recordemos que la información oficial que reportó la Secretaría de Salud el día de ayer se registraron 72 casos positivos, 497 negativos, 254 sospechosos, 4 recuperados y 6 defunciones, por lo cual no deje de lado la sana distancia, el lavado de manos y en caso de asistir a este tipo de mercados debe asistir solamente una persona por familia.